Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Patricia Mora de Vallejo, esposa del gobernador con licencia de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, reapareció públicamente en Morelia tras haber acompañado a su esposo durante su tratamiento y operación de trasplante de hígado. Este martes realizó labores de supervisión en su calidad de presidenta del DIF estatal y declaró que su esposo regresará a gobernar Michoacán. La salud de Fausto va bien, se está recuperando, nosotros esperamos que los doctores muy pronto ya le den permiso de venir a Michoacán y pues es el deseo que él tiene ya poder regresar para estar con todos los michoacanos. El pasado 23 de abril inició la primera licencia por 90 días, al momento suman 113 los días transcurridos al momento. Su actual licencia por 180 días vence hasta enero del 2014. Un trasplante de hígado alejó a Vallejo Figueroa de sus labores, por lo que permanece en convalescencia en un hospital de Estados Unidos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Los cuerpos de las siete víctimas mortales de la masacre registrada el domingo en Tuxpan, Michoacán, fueron entregados a sus familiares la madrugada y mañana de este lunes en Morelia. Cerca de las cuatro de la mañana ya familiares de las personas que desafortunadamente fallecieron en el municipio de Tuxpan, vinieron a hacer el reconocimiento de los cuerpos y a una persona se dedicó a hacer los trámites. Los féretros con los restos mortales de los cinco adultos y dos menores fueron trasladados a Tuxpan, resguardados por elementos de la policía de ese municipio en el oriente michoacano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Desolación, tristeza, coraje, muchas lágrimas y ninguna flor, se observa en la casa marcada con el número 1779 de la avenida Morelos en Tuxpan, Michoacán, donde la madrugada de ayer siete integrantes de una familia fueron ultimados a tiros, incluyendo menores de edad, siete más están heridos, algunos graves. Los cuerpos en ataúdes muy sencillos permanecen en el suelo, los familiares, algunos heridos pero de pie, y otros que resultaron ilesos, barren, limpian, organizan y van de un lado a otro sin saber qué hacer en un espacio que aparenta haber sido un local comercial. Aseguran que las autoridades les ayudaron con los gastos del traslado y que aún permanecen familiares heridos en Morelia. No hay más palabras ni declaraciones, mientras sus ojos se pierden en los siete ataúdes con sus familiares ultimados al mismo tiempo. Con información de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV. La Procuraduría General de la República atraerá las investigaciones del múltiplo homicidio de los integrantes de una familia en Tuxpan, Michoacán. Por la forma de utilizar las armas de fuego y los calibres, será PGR, obviamente cuando se hace un desglose, pues se coadyuva en lo que se haya dado la información, pero sí será PGR la encargada de la misma. La Procuraduría de Justicia del Estado ya inició el desglose de las investigaciones para enviarlo a la dependencia federal. Los cuerpos de las siete víctimas mortales, entre ellos dos menores de edad, fueron entregados a los familiares la madrugada y mañana de este martes. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Prácticamente está lista la firma del borrador del documento, que contendrá el documento por Michoacán, informó el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena. Cuando van construyendo el documento, yo quisiera pedirles a ustedes que nos permitieran culminarlo próximamente, para entonces darles con precisión los avances en cada uno de los rubros. En entrevista, dijo que el Plan Estatal de Desarrollo, que firmará el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tendrá que estar alineado con el Plan Nacional. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Osvaldo Fernández, urgió a los actores políticos locales a culminar el Acuerdo por Michoacán, para empezar a incentivar el desarrollo del Estado. Nos fue muy claro el señor secretario de Gobernación que nos dijo, para poder nosotros generar condiciones de estabilidad y de inversión en Michoacán, necesitamos que los michoacanos se pongan de acuerdo para poder avanzar todos juntos. Dijo que pese a las diferencias exhibidas al interior del PRD, es preciso definir las estrategias que lleven a este acuerdo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Investiga la Secretaría de Educación en Michoacán, responsabilidad de personal educativo en torno a 22 denuncias interpuestas ante la instancia por cobro de cotas escolares. Sí, tenemos 22 denuncias que hemos recibido, pero de las cuales ya se está llevando el proceso de investigación. Vamos a verificar si tienen sustento y en el caso de que lo tengan, pues tendría que iniciarse un procedimiento de responsabilidad. En la entrevista, Jesús Sierra Arias dijo que la dependencia a su cargo tendrá un mes para determinar si existe responsabilidad en alguno de estos 22 casos, pues no se debe condicionar el ingreso de los estudiantes a las escuelas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Al menos 134 menores en el ciclo escolar 2013-2014 quedaron fuera de los 7 centros de asistencia para el desarrollo infantil que existe en Michoacán. El incumplimiento de requisitos es la causa principal. Este 12 de agosto iniciaron requisitos. Son por medio de 343 fichas las que se entregaron en el mes de febrero y ingresaron 209 niños. Los demás obviamente fueron porque ya no siguieron el tratamiento que se debe de seguir o no pasaron algún tipo de estudio. Los 7 Cádiz en Michoacán atienden a 1.247 niños de entre 45 días y 5 años, 11 meses. Actualmente tienen capacidad para recibir a 1.300 infantes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.